Un cordial saludo para todos ustedes, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró que la Procuraduría abrió investigación preliminar contra funcionarios de siete corporaciones autónomas regionales del país por presuntas irregularidades en contrataciones financieras. La Contraloría ha hecho unos hallazgos por más de 124 mil millones de pesos y nosotros hemos encontrado irregularidades en más de siete corporaciones autónomas regionales. Yo creo que si el país es serio en la lucha contra la corrupción, tiene que reformar las corporaciones autónomas regionales. Hoy les anuncio que acabamos de sellar un nuevo compromiso de las tres instituciones de control con el fiscal Martínez y con el nuevo Contralor Carlos Felipe Córdoba, seguimos en la misma línea. Esta alianza no la rompe nadie, esta es una alianza, como dijo el fiscal, blindada y está blindada contra todo. Las declaraciones las entregó luego de la posesión del nuevo Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, quien además dijo Fernando Carrillo, el Procurador General de la Nación, que trabajarán de la mano con la Contraloría General de la República para combatir la corrupción en el país. Desde Bogotá, les informó Jair Díaz.